Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del IPRIX de Beijing de la temporada 2015-2016 de la Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, este sábado se disputó el IPRIX de Beijing o de Pekín, como quieran decirle, la carrera inaugural de la segunda temporada 2015-2016 de la Fórmula E, que como todos sabemos, debutó el año pasado en el mismo trazado. Como sabemos, el ganador fue el suizo de Idams-Renault Sebastián Boemi, seguido de el Audi Schaffler Aft Sport del brasileño Lucas de Grassi. Y en el segundo lugar, o sea, en el tercer lugar, llegó el Mahindra del alemán Nick Heifeld. Como sabemos, les reitero, el primer lugar fue para Sebastián Boemi, el segundo para Lucas Di Grassi y el tercero para Nick Heifeld. Son tres ex-Fórmula 1 que han completado el podio de la primera carrera de la Fórmula E, de la segunda temporada de la Fórmula E, quiero decir. Y bueno, y además, Nicolás Prost fue descalificado porque su Idams-Renault terminó con el alerón suelto, terminó con el alerón trasero suelto y fue descalificado porque le mostraron una bandera negra con círculo naranja y por lo tanto fue descalificado de la carrera y en ese momento abandonó y entonces fue en ese momento que Nick Heifeld tuvo su revancha cuando salió tercero y después de superar a Nicolás Prost que se quedó, que abandonó y quedó descalificado en la carrera y además recordemos que en esta misma carrera hace un año Nicolás Prost hizo chocar a Nick Heifeld cuando en ese momento el alemán estuvo en la Monegasca Venturi hizo chocar a Nick Heifeld que hizo que el auto volara cuando se estrellaba y los dos quedaron fuera de carrera y así fue más o menos como fue este primer Iplix de la segunda temporada de la Fórmula E y el próximo a disputarse será en Putrajaya, Malasia, el día 7 de noviembre bueno con esto me despido, nos vemos en el próximo vídeo, soy TFGoyoteF1, chao Camifuera